Sebastián, con casi 20 años, Primarchi en la ciudad, ¿qué impacto tiene, qué lugar vino a ocupar en el país y a nivel Latinoamérica? Bien, el lugar que quizás vino a ocupar es el de una respuesta, una respuesta a una comunidad audiovisual muy inquieta, ya que aborda un montón de campos del diseño, con la que dialogamos efectivamente todos los años. Es como un gran núcleo que hace preguntas, nosotros tratamos de interpretarlas y responder con información, y ese es como medio el rol que entendemos de interlocutor de una escena muy activa con muchas preguntas. Tenían unos 16 conferencistas internacionales, bueno y nacionales también, 90 expositores a la parte de exposición, a los que muestran su obra. Gustavo, ¿hace cuánto que está trabajando la Fundación IDA y cuál es el objetivo que tiene? Mira, comenzamos en el 2013 porque había una vacante que era, que no existían en Argentina, acervos patrimoniales que resguarden documentos y piezas. Desde el 2013 hasta comienzos del 2019, trabajamos de forma interna como quien hace una película para madurar todos los procesos y a comienzos de este año salimos a las redes, así que está la página web, el Instagram y todas las redes 2.0 funcionando y compartiendo información. IDA es investigación en diseño argentino y básicamente la institución se encarga de trabajar en las diferentes áreas del diseño. Entonces, por ejemplo, abordamos todo lo que es gráfico y de comunicación visual, producto diseño industrial, textil indumentaria, hace poco se incorporó diseño arquitectónico y la parte abstracta que es formación, teoría, gestión, difusión, que es decir que son las acciones que rodean al diseño pero que no tienen una tangibilidad como un objeto o una cosa final. Teniendo en cuenta todo este archivo y toda esta investigación, ¿cómo ven el diseño actualmente argentino? Lo que nos sucede con el acervo es que relata desde los años 30 hasta el presente las manifestaciones materiales de comunicación, etcétera, con respecto al contexto, a cómo ha ido evolucionando la sociedad, la industria, la economía. Y particularmente el presente tiene una cosa muy, si se quiere, álgida, como de replanteo de situaciones. Hay como un montón de movimientos sociales, naturales, que eso también repercute en la manera de cómo nos vamos a vincular como personas. Y el diseño no puede ser ajeno a esto. Entonces, estamos hablando muchísimo y es repensar cómo es el diseño de la actualidad. Es un diseño mucho más sensible, no es necesariamente productivo en el sentido de hacer por hacer. Hay que hacer con un nivel de conciencia, de profundidad en el hacer mucho más fuerte. ¿Cómo pueden contactarse para formar parte también de este museo del diseño que ojalá sea pronto una realidad? Hay una página que es www.fundacionida.org. Hay muchas personas que tienen piezas, objetos o material importante para narrar la historia desde diferentes lugares. Nos interesa que no sea una historia centrada en Buenos Aires, sino mucho más amplia, entender el territorio argentino y las migraciones, de cómo Argentina colaboró con procesos internacionales, en Barcelona, en Italia, en donde fuese. El diseño puede colaborar en esta idea de un futuro mejor o un presente mucho más afectivo para un futuro mejor. Martín Churba, ¿de qué manera hoy los diseñadores priorizan o qué tienen en cuenta en el diseño? El contexto creo que se impuso como una variable ineludible. Si bien en algún momento el diseño como que te daba como esa posibilidad de pensarte vos y el diseño, creo que hoy el contexto se impone. Yo creo que hay que pensar más en sistemas que no estén pensados desde una cosa estática, sino que estén pensados desde las dinámicas de interacción con el entorno. Sus colecciones de alguna manera marcan un antes y un después en lo que es el diseño. Sí me gusta mucho pensar que somos inspiración para el entorno, pero porque de alguna manera dialogamos con el entorno. Donde más me estoy parando es en esas instancias en las cuales alguien me dice che, qué bueno tal cosa y que yo le contra pregunto ¿y qué es lo que te gusta de tal cosa? Es muy fértil porque además de que nos intercambiamos información muchas veces corroboramos que la fantasía no esté ocupando un lugar de información. Otras veces detectamos la fuerza de la fantasía y la dejamos donde va y otras veces generamos interacciones. ¿Cuál es el mensaje para estas nuevas generaciones de diseñadores? Que se junten entre ellos, que estudien y piensen qué es lo que está pasando, que se informen de qué es lo que ha pasado y que se abran al diálogo porque básicamente las construcciones próximas están en esas interacciones intergeneracionales. ¿Qué situación está atravesando el diseño y qué representa hoy el diseño en la sociedad? El diseño ganó un poco de atención desde lo conceptual también. Como que por años el diseño se entendía como una cuestión más estética, una cuestión quizás más ligada con las cosas lindas y de a poco se está entendiendo el diseño como una manera de pensar también. Pero lo interesante es que se está planteando el diseño también como un punto de pensamiento y para dar respuestas más lúcidas, soluciones a un montón de cosas más allá de cuestiones estéticas. Bueno, felicitaciones por esta edición y a seguir sumando el diseño para el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos veremos.